Bueno, y ahora vamos a seguir con la parte 2 de este juego, vamos a cargar. Ya hice la división entonces, para que no quede un gameplay demasiado extenso. Vamos a ir al segundo piso, ahora lo podemos recorrer. Vamos a ver los cuadros. Otra hermosa pintura de una mujer en el agua, todo relacionado a lo que es los lagos y todo eso. Un libro. El centro del mundo es el lugar secreto de los dioses. Los verdaderos secretos duermen por siempre en secreto. Es un trabalengua, no un libro. Yo, Sitaro, ¿encontraste un mapa? Nada, nada aún. Pero este estudio parece ser el lugar apropiado. Voy a mirar aquí. Te voy a buscar en otro lado. ¿Qué pasa? Yuka, ¿por qué demonios le pasó eso? Es decir, es lisa y llanamente ridículo, ¿cierto? Que un cuerpo se hinche de esa manera. Yo también estaba preocupándome por eso. Se ve bastante mal para ser una alergia y una infección. Bueno, nosotros estamos bien, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Alguna idea? Ahí recuerda el sueño que tuvo desde la foquita acercándose a Yuka. No, eso fue solo un sueño. No era real. Lo siento, no se me ocurre nada. Sí, me lo imaginaba. Por ahora, ve a buscar el mapa. Y ven a preguntarme si necesitas algo. Vamos a ver si tenemos para juntar algo en este lugar, en estos estantes. No, no teníamos nada. Nada, no nadas. Vemos un hermoso pez hojón. La calidad de las imágenes, como siempre, muy buenas. Y el resto de la habitación está bastante vacía, así que no creo que tengamos para agarrar nada. Vamos a seguir buscando en toda la casa. Está cerrado. Vemos un piano. Un piano juntando polvo. Una vieja pintura, aparentemente hecha por un niño. Es muy vieja. Y es muy fea también. Vemos una sirena. Se parece a... Ahí está, una sirena pero contenta. O un sireno, no sé qué sería. Y en este otro se parece a como quedó Yuka. Es hinchada con los ojos grandotes y la boca en forma de O. Meio raro eso. Un estante de libros. Tiene algunos álbumes. Los estantes están llenos de variedades. Vamos a seguir recorriendo entonces. Parece que está cerrada también. Vamos a esta otra. No se abre. Hay algo atorado en la cerradura. ¿Esto es cera? Bueno, si es cera la vamos a poder derretir. A eso sí que no llegué. Está cerrado desde adentro. Puedes ver un cierre a través de la abertura. En este lugar tenemos bloques de juguetes. Uno de ellos dice Chie en él. Peces de colores muertos. Flotan en la pecera. Vemos la mitad de... No sé qué es eso. Una esfera, pero no sé bien qué sería. Un cuaderno. Amo a papá. Compré un montón de pescaditos. Los pescaditos son muy adorables. Me encanta mirar a los pescaditos. No hay nada más, parece. Vamos a ir a la otra habitación. Dice Chillo en ella. Un cuaderno. Odio a papá. Encerró un montón de pescaditos. Los pescaditos son tan lamentables. Odio mirar a los pescaditos. Bueno, es lo opuesto a una habitación de la otra. Como verán, es la mitad de la esfera izquierda. La mitad de la esfera derecha. En un lado queda mal padre. En el otro lo odia. Los bloques que dicen Chillo. Y el otro Chie. Creo que era. No sé qué significará eso. No sé japonés. Peces de colores muertos. Flotan en la pecera. Pero me acuerdo que había algo en uno de estos lugares. Un pasadizo secreto. No me acuerdo. A ver si lo podemos... Hmm. Este estante se ve súper tambaleante. Me pregunto si puedo moverla. Wow. ¿Qué es esto? Hay un gran hueco en la pared. ¿Qué es esto? ¿Algunos trozos de papel? Has encontrado muchos documentos. Bueno, eso ya me lo acordaba. Del anterior gameplay que había hecho. Pero en el anterior gameplay no había salido a lo que es la otra mansión. Me había quedado por acá dando vuelta. Y no me acuerdo si era que necesitaba un código o algo y no lo podía encontrar. Así que espero que con este gameplay no se me haga muy aburrido. Por el hecho de que esté dando vueltas sin sentido y no lo pueda pasar. Una katana japonesa decorativa. Ah, el hueco es demasiado pequeño para mi mano. Déjame intentar darlo vuelta. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Esto es muy pesado. Ni siquiera puedo levantarlo. Tendré que alcanzarlo de otra forma. Así que tenemos que encontrar algo para sacar lo que haya en ese lugar. Y creo que ya recorrimos todo. Este es el pasillo. Esta habitación estaba cerrada. Nos quedaría llevarle los documentos a Shintaro o algo así. Seitaro, ese era. Sí, ¿tienes alguna pregunta? Documentos. Encontré esto en una pared. Pero no puedo leerlos. ¿Qué hay de ti? ¡Wow! Estos papeles son viejos. Deben haber sido escritos en la era Showa. Veamos. Luego del regreso de mi abuelo de China, me legó una metodología para prevenir la propagación de gérmenes. escrito en este documento para futuras generaciones. Bueno, la escritura está toda borrosa, pero prevenir la propagación de gérmenes, ¿tal vez se trata sobre crear un desinfectante? ¿Por qué demonios estaría esto aquí? Me supera. Pero los conservantes son importantes para almacenar comida, ya que no solían tener refrigeradores. O sea que lo que encontramos es una... Una completa estupidez. La vieja mansión. Oh, sobre la vieja mansión. Solo debes salir al frente y girar a la derecha. Tal vez investiguemos ahí también, si no hay un mapa aquí. No estás pensando en ir ahora, ¿cierto? Busca en esta primero. Cállate, ya lo sé. Solo estaba preguntando. Claro, claro. Y no sé ahora. Sí que no sé. No vamos a poder ir a la otra parte de la mansión, o la otra mansión, la vieja. Ah, poder pudimos salir. Vamos a ver si podemos ir hacia allá. No entiendes lo que dice. No debería ir a la otra mansión ahora. Aún no he revisado esta por completo. Sí. Eso me acuerdo que no me dejaba ir. Un estante de zapatos. Una lámpara de pie. En este lugar ya no creo que haya más nada. Así que vamos a seguir recorriendo el segundo piso y ver si podemos encontrar algo. Y si no, volveremos a lo que es el primer piso, a este lugar donde estamos, y seguir recorriendo. Pero antes voy a ver la yuca. Sigue exactamente igual. Frío, dice. Mucho frío. No sé cómo habla si tiene la lengua así. ¿Yuca tiene frío? Tal vez debería calentar esta habitación. Es decir, hay una chimenea ahí. A ver si se puede usar. Una chimenea. Si tuviera fuego y leña podría calentar la habitación. Aunque no estoy segura de si eso estará bien. Debo pensar sobre esto. Bueno. No tengo nada. ¿Qué pasó? No sé cómo que se volvió. Cómo que escuchó algo. No sé qué pasó. Frío. Bueno. Mucho frío tiene yuca. ¿Qué juntamos? Agarramos algo. La llave de la habitación. Me parece que lo agarré en este lugar. Así que ya tenemos una llave. Como les decía. Yo le jugué a este juego. No mucho más que esto. Pero no me acuerdo tampoco demasiado bien. Ahí estamos en otro lugar. Una pintura de un paisaje. Una cama cubierta de polvo. ¡Wow! Algo me pinchó la mano. ¿Un alambre? ¿Por qué? Obtuvimos un alambre. Así que ese nos va a servir para lo que es la maceta. Esa vasija. No sé cómo decirle. Que no podíamos poner la mano. Lleno de cosas pequeñas. Has obtenido una nota. 5, 2, 1, 8, 3, 2. 5, 2, 1, 8, 3, 2. ¿Qué son estas cosas redondas? ¿Ojos? ¿Y los números? No entiendo nada. No te preocupes que yo tampoco entendí nada. No sé cómo voy a pasar eso. Si ese era el puzzle que me había quedado. Me va a costar resolverlo. Pero vamos a ver si llego a ese lugar y lo puedo hacer. Ahí está. Este era el lugar donde no podemos meter la mano. Vamos a usar el alambre. Ah, no lo usó. Bueno, no era para este lugar entonces. Un largo tramo de alambre. Ajá. Bueno, me jodieron porque esperaba usarlo ahí. Y si no lo puedo... Ah, ya sé. En este lugar una de estas puertas. A ver si era esta. Oh, eso es. Puedo levantar el pestillo con el alambre. Has atascado el alambre en el hueco. Y levantado el pestillo. Esto no me acuerdo si lo había hecho. El reloj está parado. Ya no está corriendo. El único reloj de la casa que me gustaba. ¿A dónde ha ido el resorte, su resorte? Pensando en ello, no está adentro aún ese objeto protector mío. Tal vez no sea capaz de alcanzarlo ahora. No sé a qué se refería tampoco. El ropero contiene algunos futones. Una cómoda. Vemos la cama deshecha. Nada por aquí. Contiene kimonos viejos. Una lámpara. Nada por aquí. Ahí. Ah, esta era la otra habitación. Pero ya que pudimos entrar en este lugar. Tendría que usar algo. Sacar algo, no sé. No creo que entremos. Y no podamos usar nada. El reloj está parado. Ajá. El reloj. Y la pieza del resorte en el reloj. ¿Dónde había uno? Posiblemente para eso sea. Sea la pista. Este. Un reloj. ¿Pero se mueve o no se mueve? No, no se mueve. Así que... No, para esto no era. Este reloj no. Vamos a ir nuevamente a la habitación y ver si puedo llegar a encontrar algo de utilidad. Porque si no, como verán, no me quedó nada. La nota que tiene la clave. Que no sabemos para qué se usa todavía. Y los documentos. Que ya se los mostramos a Shinji Taro. Bueno, ese. Una cómoda. No, pero aparentemente no hay nada. Esto es un biombo de esos que usan para cambiarse. Una cómoda. Hay nada por aquí. Contienen cosas variadas. Por aquí tampoco. Una que está en el lago agarrándose de una rama. En este lugar ya debe estar todo. Así que bueno. Espero no aburrirlos demasiado con este gameplay. Porque ya cuando empiezo a que no encuentro lo que hay que hacer. Es medio aburrido. Mismo para mí. Y saber que lo estoy grabando así. Pero bueno. Vamos a continuar entonces. Esto está cerrado. Este también. Eso es lo que era la cera. Que presiento yo que vamos a tener que calentarlo para sacarlo. Si es la cera que estoy pensando. Si tenemos alguna pregunta. ¿Crees que debería encender la chimenea en el cuarto de Yuka? Ella parece tener mucho frío. Sí. Tal vez sea una buena idea. Pero no tenemos nada de leño. ¿Sí? Supongo que sí encontramos un poco. Pero joder. No lo sé tampoco. Ajá. Teníamos que comentarle a este personaje lo de la leña. De la chimenea mejor dicho. No. Vamos a ver dónde podemos llegar a encontrar eso. Y algo para encenderlo obviamente. Tendré que recorrer todos los lugares otra vez. O llevamos esta mesa o algo y que lo prendemos fuego. Una TV. Otra vez la foto de la sirenita hermosa. En este lugar a ver. Un reloj. Bueno de paso. Como ahora que veo este reloj. Puedo ver si hay otros. Y alguno me deja hacer algo. Ya que la nota se refería a un reloj. Nada por aquí tampoco. Un poco. El inodoro. Que no lo vamos a usar en este momento. Una lavadora. Vemos que quedó la bañera llena de fango. Ah, acá está nuestro amigo. Hey Yuka. ¿Qué demonios se está mirando? Ah no, Yuta. No Yuka. Yuka era la otra. Hey Yuta. ¿Qué demonios se está mirando? Tú también deberías buscar el mapa. Ya sé. No me gusta cuando estás gritando. Estaba tomando un descanso para mirar estas pinturas. Hay muchas pinturas hermosas en esta casa. Son impresionantes. Y esto vamos a seguirlo al personaje. No. A ver. Acá está de vuelta. Yuta. Yuta. ¿Estás de flojera otra vez? Perdón. Ahí se fue una vez más. Ah. ¿Cuál es su problema? Vamos. A la otra. Al otro pasillo. A ver. Otra vez al compañero. Yuta. ¿Todo bien? Ahora sí que no se ve. La ha perdido, ¿verdad? No puedo culparlo. Quiere decir que se está volviendo medio loco. Ahora sí que no sé a dónde puede haber ido. Eso no es porque lo adiviné. Sino que recordaba que el personaje se ponía a mirar todas las... Bajo varias de las pinturas. No hay nada adentro. Una lámpara de pie. Un reloj. Pero no me deja hacer nada. Nada adentro. No hay nada aquí. Bueno, ya revisé esta habitación. La misma habitación nuestra. Vamos a revisarla. No hay nada adentro. Vamos a tener que hacer así por todas las habitaciones. Hasta encontrar algo que sea de utilidad. Calculo yo que debe ser eso. Y de paso posiblemente podamos llegar a ver de vuelta a Yuta. Mirando alguna pintura. Algo tiene que pasar, calculo yo. Lleno de basura de la cocina. Oh, con estos palillos podré alcanzar lo que está en la maceta. Ahí está. Esto era lo que necesitábamos. Entonces vamos hacia ese lugar. Para nada. Vamos entonces. Objetos. Palillo de cocina. Ah, lo tengo. Espera. Mierda. Es solo una llave. Tuvimos una llave. ¿Y por qué mierda? ¿Por qué se quejaba si lo que necesitamos son llaves? Así que... ¿Qué dice? La llave para la oficina del señor. Debe ser una de estas puertas que estaba cerrada. A ver. Era esta misma. Un cubo de basura está lleno. Lleno de novelas. Una caja de herramientas. Contiene martillos y esas cosas. Vemos otra pintura más. Todo relacionado con lo que es el lago, las mujeres. Lleno de ropa. Que huele a gente anciana. Probablemente del señor. Bueno. Otra habitación. Que nos deja medio en un callejón sin salida. Porque no tengo nada para utilizar. Una pecera de peces tropicales que nadan adentro. Peces tropicales que nadan adentro. Un cuaderno. Todo terminó aquel día. Debo arrepentirme. Ya no puedo volver allí. Lo bloqueé. Con ese año y mes triste como clave. Año y mes triste como clave. Ahí tenemos la pista. Para otro puzzle. Pero la verdad que todavía no encontré ninguno más. El piano juntando polvo. Los libros. Las imágenes. Vamos a grabar. Vamos a sobreescribir el... Ah. Ahí está. Ahora que cerré el juego. Como verán la partida. Como había tenido problemas en el otro juego al final. Que no me dejaba grabar y lo tuve que borrar. Ya se quedó vacío. Ya no me lo muestra más. Vamos a ver si podemos grabar. Sí. Ya empezó a andar bien. Llegamos 51 minutos. Y entonces llevo de grabación como 20 ya. Bueno. Se hizo bastante extenso. Pensé que iba mucho menos tiempo en realidad. No sé por qué se me había hecho que iba menos tiempo. Y bueno. Vamos a seguir buscando por este lugar. A ver qué más podemos encontrar. Vamos a seguir buscando por la cocina entonces. Una cocina. Un fregadero. Leña no hay. Un reloj. Otro cuadro. Ahí me llegó un comentario de Marilina. Dice. Buena esa. Y yo que pensaba que era la única que creía que Mogeco Castle era una mierda. A ver si es eso lo que dice. Sí. Bueno. Ya somos dos entonces. Porque como viste en el video. La verdad que a mi gusto es un juego bastante malo. Es más como para la... No sé si para nenita. No sé. No sé. No le encontré mucho el sentido. La gracia de ese juego. Por el hecho de la estupidez de unos gatos que nos quieren violar. Que tengamos que escapar de unos gatos. Pero bueno. Es cuestión de gusto también. Y gracias por tu comentario. Justito me llegó al celular. Así que mientras estaba grabando. Sí. ¿Tienes alguna pregunta? Pinturas. A ver las pinturas. ¿Pinturas? ¿Te refieres a la de Ofelia? ¿Feli quién? Es un personaje de Hamlet. Ah, nunca leí Hamlet. No sé ni cómo será. Por ser una protagonista trágica. Suelen pintarla mucho. De hecho, todas las pinturas de aquí representan exactamente la misma escena. ¿Sabes a qué me refiero? Uh, no sé. Supongo que todas están en el agua. Me refiero a la escena de la muerte de Ofelia. El padre de Ofelia es asesinado. Su amor la abandona. Entonces ella se ahoga en un río. Nunca se aclaró si fue un suicidio o un accidente. Así que así son la mayoría de las pinturas de Ofelia. Supongo que atrae la inspiración de muchos artistas. Si no entiendo de qué mierda estás hablando. Nunca lo habrás, ¿cierto? Y bueno. Entonces me parece que ya voy a ir cortando este gameplay. Espero que les haya gustado como el anterior. Que les haya sido de utilidad. Y de a poco vamos a ir encontrando lo que haya que hacer. Si veo que me pongo a dar demasiadas vueltas cuando empiece el otro gameplay. Posiblemente lo termine cortando. Y revisando por mi cuenta hasta que encuentre qué hacer. Y ahí continuarlo. Para que no se haga un gameplay de una hora dando vuelta. Y no encontrar qué hacer. O sea, eso tendría muy poco sentido. Y creo que los aburriría demasiado. Bueno. Ahora sí. Lo vamos a grabar entonces. Y nos vamos a despedir por ahora. Y nos vemos en el próximo gameplay de este juego. Vamos a ver cómo continúa la historia. Y qué es lo que pasa con Yuka, Yuta, Seitaro, Rin y... Y no sé si había alguno más. Y el anciano. Vamos a ver qué pasa con estos personajes. Y cómo sigue la historia. Hasta luego, gente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.